Vamos a cantarles este hermoso recuerdo, mi favorita, mi placer culpable. No me arrepiento de este amor. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Ya entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Gracias.